Nadie pensaba en lograr tu corazón Y sin embargo te olvidé Hasta que un día te encontré Y con mi beso recordí Sin importarme mi abuela Tu ilusión fue al de gritar Se rompió cuando partí Fuente nunca bajo aquí Que amar no fue tu cuenta No te olvides de mí De tu triste Y sé Me dijiste al besar El grito aquel Y hoy que vivo enloquecido Por tu retorne Y te acuerdas de mí Y sé Y sé Y sé Me faltó de puerto Y el calor de tu vida Y como un loco te busqué Hasta que un día te encontré Y con mi beso te aturdí Sin importarme que la abuela Tu ilusión fue de cristal Se rompió cuando partí Cuenta nunca conmigo Cuenta nunca conmigo Que amar no fue tu pelea No te olvides de mí De tus grises Me dijiste Me dijiste al besar El grito aquel Y hoy que vivo enloquecido Porque no te olvidé Ni te acuerdas de mí Y ser Gris 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Esa! Muchas gracias que este, tanto de gracias Hugo Pigueroa ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!